¡Familia Niners! Bienvenidos a Canal 49, como todos los jueves, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, si no lo han hecho, háganlo. Si ya lo hicieron, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Y recuerden que todos mis podcasts de los lunes los subo en iVoox y en Spotify para que los puedan escuchar. Dicho esto, entremos en materia con este programa que, pues bueno, no estaba planeado, pero ante las circunstancias hay que hacerlo. Y vamos a empezar a analizar a los mariscales de campo que vienen del colegial, porque seguramente San Francisco gastará ese tercer pick en nuestro mariscal de campo del futuro. Así que agárrense, porque comenzamos. ¡Vamos, Dijos! ¡Vamos, Dijos! Todo se ha dicho ya. Y aunque uno que otro valiente se ha atrevido a decir que San Francisco irá por un esquinero, un linero ofensivo y hasta un corredor en ese tercer pick global, la enorme mayoría de insiders, analistas profesionales, youtubers, prensa escrita, redes sociales, fanáticos, etc., etc., han explotado en la misma dirección. Los 49 de San Francisco erigirán un mariscal de campo el próximo 29 de abril, buscando el sucesor de Jimmy Garoppolo y con esto conseguir al coreback franquicia que la organización ha estado buscando desde hace más de dos décadas. El carrusel de nombres ha empezado a girar y es ahí donde la coincidencia se ha vuelto un debate, pues mientras algunos apuestan a que será Zach Wilson, otros aseguran que será Justin Fields, McJones o Trey Lance. Y aunque pocos, también hay quienes sueñan con Trevor Lawrence. Pero la pregunta de los 64 mil millones de pesos es ¿Qué coreback es al que elegirán los 49 el próximo 29 de abril? Y también surge la pregunta ¿Qué coreback le ha llenado el ojo a Kyle Shanahan para haber tomado el riesgo de empeñar parte del futuro por un mariscal de campo? Vamos a intentar jugarle al mentalista e intentar entrar en la mente de nuestro head coach para descubrir qué carajos está buscando para el tercer pick global del draft de la NFL 2021. Tomemos pues algo de lo que dijo Shanahan el pasado lunes 29 de marzo en la conferencia de prensa junto a John Lynch. Shanahan mencionó que él no ve a ningún novato como una mejor opción para ser el mariscal de campo titular de los 49 en 2021, con lo cual reafirma la teoría que he manejado desde ya hace bastante tiempo. El proyecto de Shanahan y Lynch es el mismo de Alex Smith y Patrick Mahomes. Necesitan que el coreback veterano guíe al novato hasta que esté listo para luego soltarlo y ganar todo lo que se pueda. En ese inter buscarán encender el fuego de Garópol para ver si realmente está dispuesto a competir de verdad y no cederle tan fácil el lugar que en este momento le corresponde. Pues ante la pregunta de cómo Jimmy tomó la noticia del trade, su respuesta fue Jimmy no estaba muy emocionado, pero lo manejó muy bien como suele hacerlo. Así que si logran que Jimmy Garópol se mantenga sano y eleve su nivel, podrían aún intentar ganar algo con él. Y este amigos míos será un proceso que tendremos que ver con mucha paciencia, pues el joven talento que llega a San Francisco aún tendrá que comer banca un rato antes de estar listo para tomar las riendas de esta ofensiva. Por último, algo que me llamó la atención de las palabras de Shanahan es que dijo que a veces hay que ser agresivos y tomar riesgos. Y esta es la primera vez que lo oigo decir esto, pues su filosofía del brick by brick, que tiene una referencia a la paciencia, precisamente parece habersele acabado con Jimmy G. Y aunque Garópol será el coreback titular, me parece que es el último chance para el 10 de brillar en San Francisco. En resumen, Lynch y Shanahan dejaron más que claro que irán por un mariscal de campo y es hora de intentar adivinar quién será el elegido. 5 nombres, 5 mariscales de campo, 5 opciones y solo uno portará el rojo y dorado a partir del 2021. Los candidatos se llaman Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones, Justin Fields y Trey Lance. Es hora de conocer a cada uno de ellos. Hablaremos de sus pros y de sus contras. Hablaremos del por qué podrían jugar en San Francisco y por qué no, para poder llegar a una conclusión y así intentar adivinar cuál será el pick de los 49ers. Así que comencemos. Trevor Lawrence William Trevor Lawrence 6 de octubre de 1999 22 años 1,98 metros de altura 100 kilogramos Coreback en la Universidad de Clemson Pros Un mariscal de campo excepcional. Es un jugador único en esta generación. Muestra una gran conciencia y sentido de lo que está sucediendo en el campo. Paciencia en el bolsillo y hace sus lecturas con seguridad. Sabe ganar tiempo en el bolsillo. Escanea el campo y distribuye la pelota usando todos sus objetivos. Se mantiene firme bajo la presión. Mantiene la vista en el campo y realiza pases precisos cuando se le presiona. Toma decisiones increíbles con el balón. Lanza con una gran potencia. Debido a la fuerza de su brazo, se deshace rápidamente del ovoide. Muestra un gran sentido de sincronización y rara vez tiene receptores esperando a que llegue la pelota. Desafía el juego vertical, lanza profundo con velocidad y precisión. Y tiene un gran toque en la zona roja, colocando la pelota donde solo su receptor puede hacer la recepción. Sabe salir de la bolsa y lanzar corriendo y muestra una visión sobresaliente. Así como mucho instinto en carreras diseñadas para mariscales de campo. Y lo más importante, constantemente toma buenas decisiones. Contras Realmente son muy pocos los contras de Lawrence. A veces tiende a lanzar sobre la cabeza de los receptores y tiende a enganchar demasiado sus lanzamientos. Su juego de pies ante la presión no es el mejor y tiende a no tener un buen apoyo cuando lanza corriendo. En resumen Lawrence tiene todo para ser un coreback franquicia en la NFL con el sistema y grupo de jugadores adecuados. Sus números en Clemson son impresionantes. Con 10.098 yardas totales, 90 touchdowns y solo 17 intercepciones. Pero además agregó 943 yardas por tierra y 18 touchdowns por la misma vía. Si bien tampoco es perfecto y eso hay que tenerlo muy claro, ningún jugador puede serlo. Las áreas de mejora de Lawrence no son problema en la NFL. Lo que hace a Trevor realmente ser el elemento más codiciado de esta generación es su inteligencia sobresaliente. Para entender los sistemas y lo que pasa dentro del campo en tiempo real. Además de su habilidad y velocidad para su estatura y peso. Lawrence jugando en un equipo como San Francisco podría llegar muy lejos incluso en su primer año. Pero el reto para Lawrence será llegar a un equipo como Jacksonville sin las piezas para brillar. Así que le tomará tiempo dar resultados si es que la gerencia de Trump Alki hace las cosas bien con los jaguares. Y el último aspecto a considerar es que Lawrence solo perdió dos partidos en el colegial. En definitiva, Trevor Lawrence es el mejor prospecto en la posición de coreback en esta clase. Justin Fields Justin Skyler Fields 5 de marzo de 1999 22 años 1.91 metros de estatura 103 kilogramos Coreback de Ohio State University Bros Un pasador de gran brazo con capacidad para realizar todos los lanzamientos. Mantiene la mirada en el campo y es disruptivo si no hay nada disponible. Bueno engañando con el balón. Permanece en equilibrio bajo la presión y compra tanto tiempo como sea necesario para los receptores. Muy hábil, mantiene vivas las jugadas, sale fácilmente de la bolsa para eludir a los pass rushers y realiza lanzamiento en movimiento. Posee un brazo de nivel superior, acelera todos sus lanzamientos y no pierde nada en movimiento. Muestra un sentido del tiempo, lanza profundo y realiza algunos pases largos sobresalientes. Lanza la pelota más de 50 yardas con velocidad y giro, colocándola perfectamente en las manos del receptor. Una legítima amenaza corriendo la pelota, mostrando la habilidad de devorar yardas con sus piernas. Es muy duro y juega aún estando lesionado. Contras No siempre encuentra a sus receptores y tiende a casarse con la primera opción, lo que resulta en intercepciones. Lento para procesar y a veces lento e indeciso a lanzar el balón. Conclusión Atléticamente es el mejor dotado de esta clase y tiene el brazo más potente de todos. Sin duda en el sistema adecuado puede ser tan electrificante como la Mark Jackson en Baltimore. Y para eso necesita el sistema ofensivo adecuado para él. Pero sus pobres lecturas y su poca capacidad para entender lo que sucede en el campo, hace que se enciendan los focos de alerta con Fields. Sobre todo porque en la temporada 2020 empezó de manera imparable, completando 72 de 83 pases para 908 yardas, 11 touchdowns sin intercepciones en los primeros tres juegos. Sin embargo, conforme avanzó la temporada y el nivel empezó a subir, Fields cayó drásticamente y solo completó 47 de 81 pases para 613 yardas, 4 touchdowns y 5 intercepciones. Ohio State sobrevivió y logró coronarse campeón, debido al gran equipo que tenía y no precisamente por Justin Fields. Su inconsistencia hace dudar a muchos scouts en la NFL. Sin embargo, su habilidad atlética le tiene reservado un lugar en la primera ronda del Draft 2021. Zach Wilson Zachary Capono Wilson 3 de agosto de 1999 22 años 1'91 metros de altura 95 kilogramos Coreback en Brigham Young University Frost Un mariscal de campo inteligente e instintivo, quien ha subido muchísimo en sus aspiraciones dentro del Draft respecto al año pasado. Sereno pero a la vez explosivo al mando de la ofensiva. Es paciente, gana tanto tiempo como sea necesario y reparte el balón utilizando a todos sus objetivos. Tiene un aspecto natural seguro y muestra un increíble instinto e intelecto, siempre en la misma página que los receptores, con envíos precisos. Muestra un sentido de sincronización y no tiene receptores esperando la pelota en el aire, sabe cuándo tiene que correr, se mantiene firme bajo presión y toma la captura o lanza el balón en lugar de forzar un pase. Lanza de manera que permite a los receptores competir por la recepción. Se recuperó bien de los pocos pases malos que lanzó en la temporada pasada y sabe cómo encender a la ofensiva. Muy bueno ejecutando pases pantalla, sale fácilmente del bolsillo, mantiene la vista en el campo y corre con la pelota como último recurso. Además, es un líder nato al que le gusta tomar los retos en situaciones de presión. Contras De vez en cuando lanza pases apoyándose en el pie trasero, no tira muchos lanzamientos profundos con velocidad, no se arruga ante los golpes y eso puede derivar en lesiones de las cuales ya tiene antecedentes, incluidas cirugías de hombro que deben revisarse. Además, este sentido excesivo de liderazgo lo hace querer ganar los juegos y toma riesgos innecesarios olvidándose de sus compañeros en ocasiones. En resumen Wilson es un mariscal de campo que ha despertado el interés no solo de los 49ers, sino de equipos como los Jets, Atlanta, Washington, Carolina y Denver, entre otros. Hay equipos incluso interesados en hacer un trade con los Jets por el pick número 2 buscando a Wilson. Y es que Wilson es un coreback versátil que puede potenciar una ofensiva de muchas maneras. Y una ofensiva como la de San Francisco con él sería una verdadera pesadilla para los rivales. Pues se habla de una inteligencia que es capaz de absorber información muy rápido dentro y fuera del campo. En el esquema adecuado puede ser el próximo Patrick Mahomes. Wilson terminó su carrera como colegial con 56 touchdowns y 15 intercepciones. Además de 212 yardas por tierra y 15 anotaciones también por la vía terrestre. Buenos números, aunque nada impresionantes como los de Lawrence. Además, Wilson genera dudas por algunos aspectos que hay que considerar. Primeramente, las lesiones de hombro y mano que ha sufrido y que requerieron cirugía. Hay que tenerlas muy presentes amigos, pues se sabe que es muy propenso a lesionarse. Otro aspecto importante es que le gusta tomar riesgos y esto lo hace cometer errores. Es decir, a veces ese arrojo le da buenos dividendos, pero a veces tiende a equivocarse en momentos cruciales. Por último, se le critica el que viene de una universidad como BYU, donde no enfrenta a rivales del tamaño que sí enfrentan universidades como Clemson, Alabama o Ohio State. Wilson es un prospecto a desarrollar, que de llegar a San Francisco no será titular en el primer año, a menos que suceda algo inesperado. Pero tiene que aprender mucho y quién sabe si efectivamente pudiéramos ver a Patrick Mahomes 2.0 en él. Si los Jets no venden su pick y deciden seguir con Darnold, San Francisco es un serio candidato para elegir a Zach Wilson como el tercer pick global. Mack Jones Michael McCrockle Jones 5 de septiembre de 1998 23 años 1.91 metros de altura 97 kilogramos Corvac de la Universidad de Alabama Prost Mariscal de campo preparado y tremendamente inteligente, cuyo juego ha estado encendido desde noviembre de 2019. Paciente en el bolsillo Gana tiempo para los receptores y muestra un tremendo sentido de lo que está sucediendo en el campo. Realiza progresiones Distribuye la pelota a todos sus receptores y decide correr si no encuentra objetivos abiertos. Ejecuta muy bien los pases pantalla Lanza pases muy precisos y bien colocados Muestra un gran sentido de sincronización con sus receptores No hace que esperen a que llegue el balón Demuestra una excelente colocación de pases Realizando lanzamientos donde solo el receptor puede hacer la recepción Verdadero general de campo que hace un gran trabajo al mando y control de la ofensiva Contras No tiene un brazo muy potente y se le dificulta lanzar pases muy largos No acumula muchas yardas con sus piernas ni es efectivo en carreras diseñadas Tiene poco trabajo a nivel universitario y sus lanzamientos tienden a tener una mecánica lenta Conclusión Jones no es el coreback de jugadas RPO Es más bien un coreback de bolsillo Con un gran sentido de lo que está sucediendo en el campo Lo que hizo al sustituir a Tua Tagovailoa para después destaparse en 2020 en Alabama Es realmente impresionante Con 311 pases completos de 402 para 4500 yardas 41 touchdowns y solo 4 intercepciones Desafortunadamente no tuvo el mejor de los Pro Days Se le compara con Kirk Cousins y eso le da un valor agregado Hablando de Shanahan, quien siempre ha querido a Cousins El problema con Jones es que el equipo con el que contaba en Alabama estaba lleno de talento Y hace pensar que necesita de un gran equipo para tener buenos resultados Además es un coreback de sistema y su falta de movilidad hace que los equipos no piensen en elegirlo en una ronda muy alta Por lo cual hay dudas en torno a San Francisco Pues el trade que hicieron fue por Jones habría sido muy caro Pues Mack podría haber llegado al pick 12 sin problemas Incluso algunos lo proyectan hasta la segunda ronda Trey Lance Trey Lance 9 de mayo del 2000 21 años 1'91 de estatura 100 kilogramos Callback en North Dakota State University Pros Mariscal de campo atlético con habilidades físicas del siguiente nivel Lo cual ya es una gran ventaja Paciente en el bolsillo Mantiene la mirada en el campo Muy buen trabajo al mando y control de la ofensiva Sabe dónde están sus receptores en el campo y distribuye muy bien el balón Muy seguro y corre si no hay objetivos disponibles Además posee un buen brazo Se deshace rápido del balón Pone aire debajo de la pelota y realiza unos lanzamientos muy atrapables Muestra elusividad y sale fácilmente de la bolsa para evitar la presión No pierde velocidad lanzando un movimiento y se deshace del balón con solo el movimiento de muñeca Gana muchas yardas con las piernas siendo disruptivo y en jugadas diseñadas Detecta las cargas y escapa fácilmente de los defensivos Contras Lanzamientos no muy precisos en movimiento Debe ser más consistente en la colocación de sus pases Comenzó solo una temporada completa a nivel colegial Y eso hace pensar que es muy joven para la NFL Conclusión Troy Lance es el más joven de todos estos mariscales de campo Y es el proyecto que seguramente tomará más tiempo en desarrollar para la NFL Su temporada en 2019 con 2.768 yardas, 28 touchdowns en 287 pases y 0 intercepciones lo pusieron en el mapa de la NFL Sin embargo, una no muy buena temporada 2020 le restó puntos Lance tiene todas las cualidades físicoatléticas para ser un gran coreback Lance a todos los tipos de pases que hay, aunque tiende a fallar en sus mecánicas de lanzamiento Sin embargo, el poder generar yardas con las piernas son un plus Lance podría ser seleccionado en la primera ronda o incluso en la segunda Pero quien lo elija deberá tener mucha paciencia para desarrollar a este muy joven talento 5 corebacks, 5 opciones y una sola decisión para los 49 de San Francisco Conclusiones, podemos llegar a muchas Como mencioné al principio del video, todos, incluso Trevor Lawrence, tienen muchas cualidades pero no son perfectos Creer que vamos a seleccionar a Joe Montana es estar muy lejos de la realidad El mariscal de campo que llegue a San Francisco tendrá que tener una curva de aprendizaje Y definitivamente no iniciará la temporada regular Si acaso jugará en pretemporada si es que hay juegos O en algún partido que se llegara a tener ganado o perdido O si es que Jimmy G se volviera a lesionar Pero no veo a ninguno tomando las riendas en la semana 1 Y menos con un sistema como el de Kyle Shanahan En donde al menos se necesita un año para comprenderlo Pero después de este análisis a estos candidatos Y pensando en lo que San Francisco necesita Sabemos que Trevor Lawrence no llegará a San Francisco Por la sencilla razón de que eso ya está más que amarrado con los jaguares Troy Lance me parece que aún no está listo Y Shanahan lo sabe Nuestro head coach está buscando algo menos verde Justin Fields tiene el atleticismo pero no la inteligencia que requiere Kyle en su ofensiva Y esto solo nos deja Zach Wilson y Matt Jones Me parece que todo lo que vendió San Francisco fue por el joven de BYU Y creo que los Jets no lo tomarán Ellos tomarán a Penny Sewell para proteger a Sam Darnoff O a Patrick Surtain porque Salé buscará armar su defensiva como en San Francisco Pero si los Jets decidieran tomarlo o vender su pick a Atlanta O algún otro equipo que lo quiera San Francisco solo tendría la opción de Matt Jones Y en ese sentido me parece que habría sido un error vender dos primeras rondas Porque muy probablemente estaría disponible en el pick 12 Además después de observar su pro day las dudas aumentaron en torno a Jones Y la cara de Shanahan y Lynch lo dijeron todo Así que haciéndole al Pablo Damos Mi conclusión es que en la cabeza de Shanahan, Lynch, Peters, Marit y York Solo está el nombre de Zach Wilson para los 49 de San Francisco Y de no ser así Creo que después de lo mostrado por Fields en su pro day La directiva de los 49 deberá ponerlo sobre la mesa Llegamos al final de esta emisión de Canal 49 Si les gustó regalen un pulgar arriba Suscríbanse al canal e inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, en Twitter, en Instagram Y nuevamente les recuerdo que los podcasts están en iVoox y en Spotify para que los puedan escuchar Les recuerdo que los lunes son los podcasts Los jueves el Canal 49 Y los sábados las simulaciones contra equipos que ustedes me están sugiriendo Nos vemos en la siguiente Les mando mucha buena vibra a todos Síganse cuidando Y ya lo saben ¡BOTDIERS! 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 ¡BOTDIERS!